11 de septiembre de 2024, 7 am, hora de Yerushalem, capital eterna de Israel. Agradezco a nuestro Javino de Punto Breslev la oportunidad de poder colaborar con Punto Breslev y lo hago como jodíu y profesional de inteligencia israelí. Mi nombre es Yosef. Bajukasem, hermanitos, por vuestras vidas. Shalom, hermanitos. Bajukasem por Punto Breslev y por nuestro Javino y porque a diario podemos estar conectados en Punto Breslev y escuchar a nuestro Javino y nuestra vida, ser muy bendecida. Bajukasem por la vida de nuestro Javino de Punto Breslev. Hoy estoy trayendo un mensaje de Javi. Javi es un chico que de momento está en el norte de Israel. Israel es un soldado israelí muy joven y Javi me solicitó para traer una palabra de bendición para ti y también para mí y muy en especial para nuestro Javino. Javi, un chico que está al norte de Israel como soldado, él ha escrito, y este es su mensaje, queridos hermanos que a diario están conectados en Punto Breslev. Yo soy un soldado de Israel al norte. Mi familia ha retornado a Israel a muchos años. Mi mamá, mi padre, ha nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Yo ha nacido en Aifa. Soy un soldado, un soldado israelí. Y quiero hablar cinco cosas más dos. La primera es que nuestra confianza como pueblo jodíu y pueblo benoa todos los días está en nuestro Hashem. La segunda es que tenemos que escuchar Torah, estudiar Torah. Es importante que tengas un Javino y Baruch Hashem, porque hoy la internet permite estar conectados en Punto Breslev. Y podremos aprender más y más. Cuántas y cuántas veces yo, en el norte de Israel, cuando tengo oportunidad de poderme conectar a Punto Breslev, escucho al Javino y de gran bendición es Punto Breslev para mi vida y para la vida de muchos otros soldados y de todos los que están conectados a Punto Breslev. Me imagino que vosotros todos los días hacen tefilá por los soldados de Israel. Y agradezco a Hashem por vuestras vidas y por vuestra tefilá a nuestro favor, a favor de los soldados. De tercero, es bueno, tenemos siempre nuestras palabras, palabras de gratitud. Gratitud, mismo que muchas veces no tengamos un entendimiento de lo que está pasando en nuestra vida, pero gratitud. Gratitud por la misericordia y por la bondad de Hashem y por la bondad de Hashem en nuestra vida. Por mucho que puedas muchas veces pasar por un momento menos bueno, pero gratitud. Mira, yo soy un soldado, cuando yo voy a la frente de combate, yo voy con gratitud. Entonces, de tercero, hermanitos, de cuarto, rezar mucho, rezar, 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 rezar. Hacer mucha tefilá, mucha, pedir por Shalom Yerushalayim, pedir por el rescate de los haienes, pedir por los soldados para que los haienes y los soldados retorne a su casa con salud y de bien. Y de cuarto, rezar, 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 pero también rezar por todos aquellos, como muchos hermanos míos de Punto Bresler, que muy lejos de Israel, escuchan el llamado de Hashem para retornar a Torah y para retornar al pueblo judío. Y de quinto, siempre con la sorrisa. Vive la vida con la sorrisa. Vive la vida coimoná. Vive la vida con confianza en el Eterno de Israel. En nuestra Torah, vive la vida con alegría. Y recuerda lo que nuestro Jei Naví ha hablado. Alegría del Eterno, alegría de Hashem, es mi fuerza. Alegría de Hashem en tu vida, hermanito. Alegría de Hashem en vuestras vidas, hermanitos. Es la fuerza para que cuando te vas a acostar para descansar, y por la mañana te despiertas para trabajar, si, la fuerza del Eterno en tu vida. Y de sexto, de sexto, recuerda que todo lo que está pasando hoy en Israel con nuestro pueblo que es perseguido por el antisemitismo, todo lo que está pasando para que se cumpla la palabra profética de nuestros profetas, los profetas de Israel. Porque una cosa muy pronto va a pasar. Roma está ligando al final la idolatría y todas las cosas malas de Roma. Y de siete y de siete y David en su mensaje hace una nota. Ahora una grande zurrisa. ¿Dónde escuchas? En Argentina, en Canadá, en España, en Brasil, en Ecuador, Costa Rica, ¿Dónde escuchas? Punto Breslev. Una gran zurrisa. Porque Masía está entre nosotros. Y muy pronto es revelado. Muy pronto es revelado. Baruch Hashem. Y ahora, para concluir mi mensaje para mis hermanitos de Punto Breslev, quiero recordar lo que está en la Tefilah 133. El Salmo 133. Verso 1. Y esta palabra es para todos mis hermanitos y para todo el pueblo de Hashem. Verso 1. Mirade cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este no es tiempo de política. Claro que hay políticos y tenemos que rezar por nuestro primero ministro de Israel. Pero este es tiempo de nuestro pueblo y de todos los Benoa estar juntos y en armonía. Y esto es delicioso. Y esta armonía es podermos estar conectados al estudio de Torah. Esta armonía es poder tenemos una actitud de gratitud. Esta armonía es poder estar haciendo muchas Tefilahs. Esta armonía es poder mirarnos la vida con la sorpresa. Esta armonía es podermos entender que estamos a vivir un tiempo profético. Esta armonía es la seguridad, la confianza que Masía muy pronto es revelado entre nosotros. Bajukasem. ¿Dónde me escuchas? Yo sabi te quiero dar un abrazo. ¿Dónde me escuchas? Yo sabi te quiero pedir que ejerces para que los haenes retorne con salud y vida a sus casas. lo mismo por nuestros soldados. Yo sabi te quiero pedir donde me escuchas que estudies más Tora, que ejerces más, que escuches nuestro Javino de Punto Breslev. Yo sabi te quiero pedir que tengas gratitud y siempre una grande sujiza porque Hacem es bueno, Hacem es bueno, Hacem es bueno. Hacem es quien perdona nuestros delitos y pecados y sana todas nuestras enfermedades. Y yo creo que cuando tú estás conectado a Punto Breslev, escuchas a Javino de Punto Breslev y estudias Tora que tus pecados son perdonados y tus enfermedades son sanadas. Bajuk especial para que la bendición de Hacem sea en tu vida, en tu camino y en tu casa. Y muy, muy, muy pronto Masía entre nosotros. Amén. Hermanitos de Punto Bajuk Bajuk Hashem por tu vida. Un abrazo de David y muy pronto Masía entre nosotros. Bajuk Hashem. Amén. Chau.